Dígame cual quiere compadrito Tiki, ya sabe que con gusto la ponemos y la tenemos y no vemos como chingala, pero la ponemos, ok Bueno pues ahora voy a poner un temita para, para darle la bienvenida a mi amigo el chabuelo Con mucho gusto para mi amigo el chabuelo, esto nos dice y suena así Se llama de carne y hueso Para el dorando es que según él anda trabajando, parte de las chiquis, aquí va Que sea juguete de tu antojo, que mire a través de tus ojos, tú quieres controlarlo todo No me gusta que conmigo seas arrogante, vanidos hay hasta humillante, te creces ser más importante Se llama de carne y hueso, aquí va No me gusta que crees que yo soy de cemento, que juegues con mis sentimientos, sin importar lo que yo siento Y me asusta que te portes indiferente Y se mandenle un saludo para Rocío Aguilar Ya no me acordaba como se llamaba señora Mabel Pérez, muchísimas gracias Es que de carne y hueso soy, de carne y hueso soy Parte de la señora Mabel Pérez, un saludo, que como no Por eso estoy sentido, por eso estoy sentido Es que de carne y hueso soy, de carne y hueso soy Tengo el corazón partido, pues contigo he sufrido Un saludo de esta mañana para mi amiga, allá en Tuzla Gutiérrez Chiapas Angélica Sánchez, buenos días Me asusta, que a veces me sienta tan solo Nos vamos hundiendo en el lodo Y no nos traje a solas yo Se llama de carne y hueso Y me asusta, que te portes indiferente Y hace mucho daño a mi mente Contigo he sido muy paciente Es que de carne y hueso soy, de carne y hueso soy Me has herido, me has mentido, por eso estoy sentido Es que de carne y hueso soy, de carne y hueso soy Tengo el corazón partido, pues contigo he sufrido Yo soy de carne y hueso soy, siento Siento, siento Ludos esta mañana para Germán Dorante Buenos días, yo se tenía con el Boris esta mañana Como no, buenos días Se llama de carne y hueso No soy juguete de tu antojo Pero si abusas de mi, yo me enojo Yo soy de carne y hueso soy, siento De carne y hueso Siento, siento Yo siento, yo siento Pues yo Y se mandale un saludo para la huereja y algo más Soy de carne y hueso Esta ciudad de Zagualodo Vámonos, ahí está Siento, siento Eres arrogante y humillante Te crees el ser más importante Siento Siento Es que yo siento Siento Es que yo siento Y se llegó elico guitarro de Los Ángeles, California Polinesio Sonero Ni que estábamos Ahora porque la chica Rose no le pone Ya regresó contigo Pinche mamón Dice Lentamente Apolinar Segura Déjalo No pedir donde quiera Pinche Apolinar Ahí va Yo soy de carne y hueso Y siento Siento Yo siento 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 Le hace daño a mi mente Contigo Y se saludan para Chiquis del agradecimiento maravilla Siento Se fue Bueno pues ahora voy a poner un temito para Para este Para saludar esta mañana a mi amigo El máquina Y también para este La señora de señoras Un tema Que a mí me gusta mucho Y se les voy a dedicar esta mañana Se llama Me voy Me voy a regalar Aquí va Y está para la señora de señoras La única fresa nacida en Puebla A mí para mi amigo Vamosísimo Máquina Ahí va Para toda la gente Trabajadora de Los Ángeles, California Y en especial para las señoras Mabel Pérez Mi amiga Cari Rodríguez Buenos días amiga Cari Ahí va Ya llegó Rocío Aquilar Buenos días Se llama Me voy a regalar Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Yo me lo merezco Me voy a regalar Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Sin horarios Sin horarios Sin pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue como yo Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Y está para mi exprimo El Pato de Chomecla Y está con mis sentimientos También para Gil Olvera Y su sonido borrete Para volver a querer Ahora dice Para Rocío Aguilar También para Eva González Dice ¿Cómo no? ¡Buena! También para el bizcocho De bizcochos Me llegó ¡Oh! Para mi amigo Ludovico Para Rumba Cachonda Para Coparito El Kiki Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horario Saludos esta mañana También para el único animal Que escucha al Fori Me pinche canguro ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me voy a regalar A mi amigo El Máquina Ya llegó ¡Cómo no! Ya sabía Para la señora de señoras ¡Ahí va! Ya no te quiero Me voy a regalar Ya lo hice Un cariño nuevo Yo me lo merejo Un cariño nuevo Y sincero Un cariño nuevo Que me comprenda Me valorice Emociona Y sentir que la quiero Un cariño nuevo Adiós Adiós Amor del pasado Ya no te quiero Dale su amor Y dice ¡Aziquita! ¡Echa! ¡Echa! Saludos esta mañana Para Rocío Aguilar De parte de la señora Mabel Pérez ¡Sí señora! ¡Ahí va! Me voy a regalar ¡Ahí va! ¡Señora Ruma dice! Bueno pues se acabó Hasta ahí llegó la grabación Me voy a regalar Para mi amigo El Máquina Y también para La señora de señoras La única fresa La única fresa Nacida en Puebla Bueno pues nos vamos Sin más preámbulos